Sega y Microsoft firmaron un acuerdo estratégico con el fin de progresar en el desarrollo de videojuegos a gran escala. Este anuncio nos tomó bastante por sorpresa hace unas horas, y para muchos puede parecer lo más grande del mundo, pero tranquilos que debemos aclarar las cosas. La idea no es expandir el mito de la adquisición, aunque tantas especulaciones en el medio le hacen cobrar aún más sentido en este momento. Soy Andrés y te doy la bienvenida a Colectiva Xbox. Este acuerdo que Sega ha firmado busca tener objetivos en común para la empresa japonesa y la gigante de Redmond. Por un lado, Sega colaborará con Microsoft a mediano y largo plazo para el desarrollo de videojuegos gracias a que la empresa estadounidense le otorgará las herramientas y recursos para trabajar con Azure. Esto va a permitir que los equipos de desarrollo de Sega puedan trabajar en títulos nuevos e innovadores, donde los enfoques claves son global, online, comunidad y utilización de la propiedad intelectual, mientras se preparan para la nueva generación. Sega reconoce que el mundo está avanzando, con la implementación del 5G como algo más estándar en muchas regiones del mundo y que estamos frente a un planeta que busca conectarse cada vez más. Algunas empresas necesitan mejorar su infraestructura si apuntan a juegos que alcancen a una enorme cantidad de jugadores o que lleguen a nuevas plataformas, lo que lleva a alianzas similares de este tipo. El comunicado dice, esta alianza propuesta representa a Sega mirando hacia el futuro y a trabajar con Microsoft para anticipar estas tendencias a medida que se aceleren aún más en el futuro. El objetivo es optimizar los procesos de desarrollo y continuar brindando experiencias de alta calidad a los jugadores que utilizan tecnologías de nube de Azure. Y continúa, Microsoft y Sega han acordado las bases de esta alianza y a través de la cooperación mutua buscarán construir futuras evoluciones tecnológicas con áreas como la infraestructura de red y las herramientas de comunicación necesarias para el servicio en línea globales como una prioridad clave. Además, al cambiar a una plataforma de desarrollo de próxima generación, Sega puede adaptarse eficazmente a los estilos de trabajo diversificados y a los posibles cambios de infraestructura. Continúa el comunicado por parte de Sega. Tengamos en cuenta que no es la primera vez que Microsoft hace acuerdos con terceros en relación a Azure. Es más, se había hecho un acuerdo con Sony como parte de una colaboración mutua con el fin de intercambiar conocimientos allá por el 2019. La idea es que el servicio en la nube de PlayStation pueda progresar gracias a Azure o soluciones IA, mientras que Microsoft obtendría ciertos conocimientos a cambio de otros temas. Aquí, en cambio, tendremos que esperar a ver cuál es esa evolución por parte de Sega. Es claro que Microsoft los ayudará y que las buenas relaciones con ellos han estado mejorando en años recientes. Esto no quiere decir que habrá exclusivos a dos manos, no, pero puede que Microsoft pida algún favor a cambio como no ignorar a las consolas, meter a Xbox Game Pass dentro de la fórmula, entre otros. Esto solo lo decimos en base a una especulación. Para remarcar otro detalle, Fantasy Stars Online 2 no se hubiera podido lanzar en Occidente si Microsoft no hubiera colaborado. Justamente, el MMORPG utiliza los servicios de Azure. Y tengan en cuenta que el juego todavía no llegó a PlayStation 4 en Occidente, solo a Xbox y PC, lo que puede ser un indicio de lo máximo que podríamos esperar. Ahora, pongamos énfasis en lo que dijo Sarah Bond, quien es una de las vicepresidentas corporativas de la división Xbox, justamente como alguien que se relaciona con los creadores de contenido. Esperamos trabajar juntos mientras exploran nuevas formas de crear experiencias de juego únicas para el futuro utilizando las tecnologías de nube de Microsoft. Juntos volveremos a imaginar cómo se crean, alojan y operan los juegos con el objetivo de agregar más valor a los jugadores y a Sega por igual. Y tengamos en cuenta que aquí no habló el CEO de Microsoft como pasó con la alianza con Sony, sino que habló alguien de la división de Xbox y es un detalle que deberíamos tener en cuenta. Así que por el momento deberemos estar atentos a cómo avanza una relación que en realidad no nos afecta a los consumidores de forma directa. Todos los resultados tomarán años, pero cuando llegue el momento puede que se demuestre que la alianza valió la pena o no. Sega busca desarrollar juegos más ambiciosos y eso es lo que se deja en claro. Si te gustó el vídeo te pedimos que lo acompañes con un like y te suscribas al canal, lo cual nos motiva a generar más contenido. Nos vemos en la próxima y y recuerden nunca decir game over.